El dictamen de la ley de bases, mientras los senadores van a seguir cobrando toda esta plata, pese a que muchos te dicen, no, pero pelado, yo mandé un proyecto. Esto es mentira. Esto es mentira. Convoca una sesión y bájense el sueldo. Mientras tanto, todo chamullo. Salió el dictamen, anoche, de ley de bases, y hoy el dictamen del paquete fiscal, que anoche le faltaban dos firmas, y se terminó firmando, acá está. ¿Lleva tranquilidad esto a la política y al país, o no, Fede, querido? Yo creo que es un paso más. A mí me parece que el país, desde hace, yo diría, por lo menos un par de meses, está como en una especie de compás de espera. Porque, por un lado, en la gestión de mi ley hasta ahora, yo creo que en el haber de mi ley, hay algunos logros muy claros a nivel macroeconómico, la baja del riesgo país, la baja del déficit fiscal. ¿Deflación? La desaceleración de la inflación. Y otra parte del haber, que para mí es lo más importante, que explica el apoyo popular, es la expectativa de que va a ocurrir algo positivo para el país. Haber denunciado a los gerentes del hambre, ¿no te parece también un punto en el haber o no? Sí, a mí me parece, bueno, hay algo también que podríamos incluir, que es lo de la batalla cultural. Y bueno, la batalla cultural tiene su público, para ese público, obviamente, esos hechos suman. Ahora, del otro lado... Al debe. Del debe, es que hay mucho dolor ciudadano. Hay mucha expectativa que está a la espera de concreción. Sí, y todavía no llega eso. Y eso todavía no llega, y bueno, me parece que es algo bastante de sentido común. En la medida que no llegue, la gente se empieza a impacientar. Entonces, ¿cómo juega esto de la ley base? Bueno, la ley base es como un eslabón que faltaba en el haber de mi ley, respecto de, tengo todos los instrumentos para asegurar la gobernabilidad y el rumbo que le quiero imprimir a esta gestión, que para él y para quienes todavía siguen apoyando, que es una parte importante. ¿Son la mitad más uno o la mitad menos uno? Yo creo que está muy cerca de la mitad, sería muy difícil decir que es más o menos, pero bueno, es importante. O sea, el país está dividido entre lo que quieren a mi ley y lo que no lo quieren. Sí, mira, en el que no lo quieren, yo te pondría un grupo que siempre es importante ponerlo, que son los indiferentes. Hay algunos que están tan en su problemática del día a día que están más allá de si lo quiero o no lo quiero. Decir que no lo quieren es que hay un segmento que tiene una actitud negativa hacia mi ley, que también lo hay, pero para mí no es el 50%, diría que es un 30%. Ah, mira, es mucho bueno. A ver, Carlitos, ¿va a salir la ley de OAS eso o no? Algunos creen que a mediados de junio puede comenzar a tratarse en el recinto este plexo normativo que es muy importante para el gobierno. Veremos si es muy importante para los argentinos también, ¿no? Sí, indudablemente que tiene que ver con esto y con todo lo que pueda venir. Hay un dato que yo te iba a decir que es muy importante, que nos está teniendo en cuenta. Hoy hablé con dos senadores y me dijeron que va a ser muy difícil empezar a tratar hasta dentro de dos semanas. Por eso dije mediados de junio. Claro, dentro de dos semanas. Hay un punto muy importante que no se está tomando en cuenta en la Argentina, que a partir del 14 de junio empieza la Copa América. Y ya hay muchos senadores y diputados que sacaron boletos y que ya tienen pasaje para ir a Miami a ver la Copa América. ¿Estás jodiendo? No te lo digo de verdad. Es dato que tengo de ahora. O sea, ¿quieren tratar antes para irse a la Copa América? No, yo lo que digo es cuidado porque si esto sigue así, la vas a terminar aprobando la ley de bases y la podés aprobar. No fue el 25 de mayo y va a ser el 9 de julio. Y tenés datos buenos de la economía, como la baja de la inflación. ¿Vos me estás diciendo que hay senadores de todos los partidos? ¿Vos sabés cuando empieza el fútbol en la Argentina? Sí, que sacaron pasaje para... Claro, si ganan 8 millones de pesos, ¿cómo no van a sacar? Hay muchos que sacaron pasaje. Yo diría lo mismo. Vayan, vayan. Hay muchos que van a ir a Miami. La Copa América empieza el 14 de junio. ¿Lo de Unión por la Patria no? Y termina el 20. ¿Lo de Unión por la Patria no van a Miami? No sé, de todos, de todos. Ah, de todos más. De todos, sí. Pero ojo que la Copa América va a generar algún ruido en la parte política. Porque muchos se van, muchos legisladores, se van a ver la Copa América. Mirá vos. Fede, ¿cómo ves el rol de Guillermo Franco? Ayer yo decía, durante la tarde, Franco arrancó perdiendo 1 a 0. Porque a la tarde no había dictamen. Y a la noche hizo dos goles en un Santiamén y se fue festejando. Una gran victoria ganando 2 a 1. ¿Cómo lo ves? Va, ¿veo bien, leo bien y qué observa vos del nuevo jefe de gabinete? Mira, todas las evaluaciones que uno puede hacer tienen dos niveles. Uno, lo que algo es en sí mismo y otro es lo que algo es en relación a otra cosa. Entonces, yo ahí veo dos aspectos positivos. Me parece que Guillermo Franco tiene el arte de la negociación política que a veces, más allá de si le gusta o no le gusta a quien le guste, es importante y es necesario. Sobre todo en contextos como este. Pero por otro lado, también esa evaluación hay que hacerla en contraposición, en comparación con Nicolás Pose. Y yo creo que la diferencia es abismal. Es más, Nicolás Pose cuando fue al Senado, tuvo muchas críticas muy duras de parte de algunos senadores que se lo dijeron en la cara. Que lo que le transmitieron es que no tenía la voz de un jefe que tiene que tener un jefe de gabinete. Y hoy Franco se reúne con Cato Podís, Ministro de Infraestructura de Kicillof, y con el Ministro de Seguridad de Kicillof. También en un hecho que a mí me llamó mucho la atención, como mostrando una suerte de apertura, del retorno de la política, ¿no? Y del corrimiento un poco de la lógica empresarial manejando la jefatura de gabinete, ¿no? Sí, que además me parece que el retorno de la política es el retorno de lo básico del sentido común. En la vida, y además un jefe de gabinete que tiene que trabajar con el Congreso, es obvio que hay que negociar, que es un arte y una ciencia. Digo un arte y una ciencia porque, bueno, hay una serie de principios, y bueno, se trata de lograr el mayor beneficio posible cediendo lo que hay que ceder en pos de ese beneficio. Me parece que Nicolás Pose no se lo veía en ese rol, no parecía estar cómodo en ese rol. Más bien, yo creo que le gustaba otro juego, que también es un juego de la política. Así que me parece que fue un cambio positivo para la gestión del presidente Milén. Contame los datos económicos que querías. Carlitos, seguimos hablando con Federico González, que es analista. Tiene que ver con lo que puede pasar con la inflación. Vos sabés que el presidente Javier Milei dijo que iba directamente a doblegar a la inflación. Y los datos que ya tienen algunas consultoras de mayo, ya están diciendo que la inflación puede estar debajo del 5%, Esteban. Viste que se hablaba de un 5%. Bueno, algunas consultoras tienen 4,5, otras tienen 4,8, otras tienen 5,5. Pero hay un dato que está preocupando, que empieza a preocupar a la mayoría de las consultoras, que ven que, habíamos hablado el otro día de ese piso del 5%, que es muy difícil de perforar. Bueno, parece que en función de lo que se viene midiendo ya, el mes de junio, ese 5% que vas a tener en mayo se volvería a repetir, o sea, no había un cambio. Y lo interesante de todo lo que viene en tema junio es que el gobierno decidió frenar los aumentos de tarifas. Eso es muy importante porque el gobierno tiene miedo. El gas va para arriba. El gas va para arriba, pero las tarifas de luz por junio no se van a aumentar. Acuérdate que se van a aumentar un 12%, no va a aumentar, y eso obviamente va a ayudar al tema de la inflación, donde lo que sí se está viendo es que los alimentos, por lo menos los precios de los alimentos, se han estabilizado en los últimos meses. Hay que ver si a suba el combustible el fin de semana se traslada. Bueno, ahí tenés un aumento de un impuesto que probablemente a partir del 1 de junio. Sí, sí, sí. Bueno, el 1 de junio ya es el sábado. Quédate, Fede, quiero seguir hablando contigo. Me llama Pablito Corzo, que está...